Con todo respeto, pero le digo que Chelito tiene más mañas... Usted está enamorado de ella, ¿verdad? Pues, este... yo la verdad... Sí, sí estoy enamorado de Chelito, créame, Angélica. Y sí me quiero casar con ella. Pero es que tengo miedo de que me vuelva loco con sus necedades. ¿Al orden pastel? Entonces, este arroz... ¡Chas el rojo! ¡Chon, te hago entrega de tu novia. Va a dejar de ser tu novia para ser tu esposa. Quiénala mucho porque se lo merece. Damas y caballeros, acérquense, por favor. Vamos a comenzar a celebrar la ceremonia de matrimonio. Comenzaré a leer el acta. Sí, sí has pasado con Chon, sí, sí. Señor Asunción Yunque, ¿acepta por esposa a Consuelo Márquez? ¿Acepta? ¿De veras se quiere casar conmigo? ¿Ya lo pensó bien? Porque no la voy a dejar que siga siendo de las suyas, ¿eh? Sí, me quiero casar. Sí. Sí, me caso y me recontracaso con Chelito por primera vez en mi vida. ¡Eso! Por fin, mi mamá va a poder ser feliz con un hombre que la quiere y la respeta. Bueno, pues, los declaro marido y mujer. ¡Eso! 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 ¡No! Te deseo que seas muy feliz, amado de Chon, amita. ¡Bravo! 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 ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Si quieren, iniciamos los trámites de adopción de Chofes y Esteban. Pero debo advertirles que va a ser un proceso largo y complicado. Y al final, el juez podría negarles la adopción. No. Sería tiempo perdido. Tenemos que buscar a alguien más que pueda adoptar a los niños. Por más que hicimos, todo fue en balde. Entonces, ¿podría encargarse de los trámites para que Chon y yo nos divorciemos? ¿Y qué divorcio? ¿Ni qué ocho cuartos? Vámonos para la casa, ¿qué? ¿Cómo no? ¿Divorcio? ¿Sí, cómo no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!